Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Pregón Verde TV. Antes de continuar con la información, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like y compartirlo. Y recuerda, soy del verde, soy feliz. El nuevo presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, recibió una calurosa bienvenida por parte de la Di Mayor. Y es que el ente regulador del fútbol colombiano le dio una multa al dirigente por los hechos ocurridos en el partido de vuelta frente al Junior de Barranquilla por la Copa de Play. Recordemos que Navarro, en calidad de dirigente del conjunto verdolaga, pero aún sin ser presidente, hizo parte, al parecer, del altercado que se dio al final del partido de vuelta en los cuartos de final de la Copa de Play ante Junior en el Atanasio. Con la eliminación de Nacional Consumada, el Banco del Club Paisa, al parecer, saltó y arremetió en contra del técnico argentino Juan Cruz Real. Todo esto fue incluido en el informe que presentó el árbitro del juego, Johnny Nestroza. En el informe, el árbitro informó, una vez finalizado el partido y dirigiéndose a la zona mixta de la cancha, el señor Mauricio Navarro, identificado como directivo de Atlético Nacional, encara al entrenador del equipo visitante con gestos y palabras vociferando. Fue lo que comentó el juez central del partido. De esta forma, el Comité de Disciplina del Campeonato decidió multar a Mauricio Navarro con una suma de $8.750.000 por su injerencia en dicha reyerta, que se dio en pleno partido copero. El ahora nuevo presidente de Atlético Nacional trató de impedir la mencionada sanción, argumentando ante la comisión que en su trayectoria como directivo no había tenido antecedentes disciplinarios que se le pudieran endilgar. Sin embargo, la sanción por parte de la Di Mayor le fue interpuesta. Y bien, ¿qué opinan ustedes de la nueva sanción que interpone la Di Mayor a dirigentes verdolagas? Déjenme leerlos en los comentarios. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo y hasta pronto.